Muy buenas tardes, tengan todas y todos con su permiso, Presidente. Pues hoy creo que es un día muy importante la instalación formal de esta Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que es tan importante para nuestro país en estos momentos. Yo creo que todos reconocemos pues lo que estamos enfrentando como país, una crisis de salud que desencadenó, una crisis económica sin precedentes, que yo creo que nadie de los que estamos en esta sala, incluso nadie de los habitantes de este planeta, nos imaginábamos que íbamos a enfrentar algo similar. Realmente lo que han vivido mujeres y hombres en México ha sido muy complicado y creo que tenemos que empezar por reconocer eso. Durante la campaña me tocó pues prácticamente recorrer todos los rincones de… Bueno, todas las secciones electorales de nuestro distrito decía una señora que tenía dos hijas y que dónde dejaba a sus hijas y que dónde vendía sus dulces, porque ella se encargaba de vender dulces durante la pandemia. Y de ahí hasta las personas que perdieron su empleo, hasta la micro, pequeña o mediana empresa que tuvo que cerrar la cortina, las empresas que hoy desafortunadamente pues están endeudadas y que ya no queremos que cierren y eso pues sin duda repercutió en una pérdida muy importante de empleos y en el cierre de muchísimas empresas. Con esto lo que quiero decir compañeras y compañeros diputados es que tenemos en la reactivación económica un gran reto en nuestro país, un gran reto que tenemos que trabajar con mucha responsabilidad y compromiso y que tenemos que identificar muy bien que en este momento de recuperación no necesariamente los indicadores macroeconómicos tienen que ver con lo que está viviendo la gente. Vamos a ver que la economía en los indicadores macro aparentemente va a ir recuperándose a un ritmo rápido que no necesariamente tiene que ver con lo que las personas están viviendo en lo personal, en sus bolsillos, en sus ingresos y en sus familias. Sin duda tenemos que impulsar en nuestro país una agenda que nos permita seguir avanzando en la competitividad, en la productividad. Tenemos que aprovechar la gran oportunidad que es el encadenamiento productivo para aprovechar las cadenas globales de valor instaladas en México y que eso pueda favorecer la cadena de suministro a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos que aprovechar o impulsar desde el Poder Legislativo las condiciones para que se genere una verdadera política de generación de talento, para aprovechar las habilidades, pero además dotar de habilidades a nuestros jóvenes con las nuevas tendencias. Y por supuesto que es importante también generar las condiciones para una agenda de innovación y para impulsar la agenda digital en nuestro país. Entonces, grandes retos tenemos en esta comisión. Y yo desde la bancada naranja quiero decirles que nosotros estamos con la mayor disposición de construir, de generar un diálogo abierto, de generar el intercambio de ideas. Y lo quiero dejar muy claro. En este tema en el que estamos enfrentando a nuestro país con la necesidad de reactivar la economía y sentar las bases para el desarrollo, creo que todas y todos los que estamos aquí podemos ponernos de acuerdo. Es tanto, presidente. Muchas gracias.